One Creek, It's It, Fin Free, WordPress, Temes and Plugins Noti tarde, luego del alboroto en redes sociales tras la noticia que confirmó Sheryl Rubio de su separación con el cantante venezolano Andrés Vicente Lazo Usla, mejor conocido como Lazo. Como lo habíamos mencionado antes, Rubio en un reciente video colgado en su canal de YouTube, divulgó que luego de siete años de relación, el amor entre Lazo y ella había llegado a su fin. Igualmente, durante el clip la protagonista de la serie juvenil Somos tú y yo, reveló que la disyuntiva entre ella y Corina Smith quien se hacía llamar, su mejor amiga, se debe a su gran amistad con Gustavo Ellis. Sin embargo, recalcó que todo lo dicho por Smith y la idea que quiso dar al público en las redes sociales era algo errado, pues los planes de Rubio con él y se trataban única y exclusivamente de un tema que grabaron juntos y que, debido a la polémica están regrabando la canción por un cambio de letra. Ambos con Guayabo ante tanta polémica, la actriz de La Casa de las Flores aclaró que entre ella y el cantante venezolano Gustavo Ellis no existe algo más que una amistad, todo lo contrario, es el quien la está ayudando a quitarse el Guayabo, que le dejó su separación amorosa. ¿Por qué Guayabo? Nos enteramos que posiblemente la canción que está próxima a estrenarse donde Cheryl y Gustavo comparten voz, se trata de lo vivido de ambos en sus relaciones. Tanto Ellis con Corina Smith como Cheryl con Andrés. Punto. Lee también, en plena conferencia. New York a Marcos mostró sus pechos Did you find APK for Android? You can find new free Android games and apps.